Para convertirse en millonario, lo primero que tienes que entender es que hay que trabajar. Tienes que pasar por un proceso en tu vida en el que tienes que trabajar y trabajar arduamente. Por supuesto, el cuadrante, por ejemplo, del flujo del dinero, el que habla Kiyosaki, es muy cierto. Tienes primero que trabajar para alguien, luego aprender, capacitarte, tener un currículum, después poner tu propio negocio, trabajar para ti y luego buscar quién trabaje para ti. Una vez que eres empresario, una vez que te convertiste en empresario, bueno, pues puedes, además, diversificar. Una vez que delegas, puedes empezar a abrir otras empresas. Y hay gente que me dice, es que yo no me dedico al giro tal porque yo soy especialista en zapatos. Entonces, solamente abro negocios de zapatos. Un gran error, por supuesto, el negocio es el dinero. Y al ser el dinero un negocio, o al ser más bien el dinero el negocio, hay que buscar negocios que dejen dinero. Y una vez que te convierces en empresario, puedes invertir en diferentes cosas. Por ejemplo, yo soy empresario inmobiliario, pero invierto en algunas otras cosas que no son del sector inmobiliario. Y claro, mi base principal, la base principal del portafolio tiene que ser en lo que tú eres especialista. Los saludos desde las costas y del sur de Italia.